Buenas tardes, alumnos y padres de familia. Mi nombre es Flor Lucía Monsalvio Ochoa. Soy la directora del grupo Cesto 4. Voy a dar tecnología en todos los cestos. Espero nos apoyemos en este proceso de trabajo en casa, en alternancia y queriendo Dios encontrarnos de nuevo en la institución, ese espacio que tanto extrañamos. Bienvenidos en este nuevo año.